Nosotros hemos sido coherentes en una COE municipal, hemos sido tal vez silbateados con los que han estado presentes en el COE municipal. Evidentemente todos tenemos derecho de trabajar, pero nosotros hemos planteado que los microbuses y otros que puedan llevar el 50% de los pasajeros. Y también hemos pedido de distanciamiento en las ferias que tenemos en la feria que tenemos de nuestro municipio. Y también hemos sido bien claros y concretos que hay pues en estos karaokes, bares, discotecas que inmediatamente se tenían que suspender. Eso hemos planteado nosotros en el COE municipal, pero lamentablemente no hemos sido escuchados. Pero ahora creo que también las autoridades han reflexionado, también la población potosina. Entiendan, hermanas y hermanos, estamos viviendo una etapa muy complicada, una tercera ola, que no más tendría que haber un encapsulamiento, pero no un encapsulamiento por capsularse. Tendría que haber gastriajes, desinfecciones y otras medidas que nuestras autoridades tendrían que ver dentro de nuestras juntas, mercados y otros. Entonces no es de encapsular no más, pero en ese encapsulamiento hay que aprovechar, hay que desinfectar y hay que tener otras medidas también para poder salir adelante y también cuidándonos unos a otros como potosinas y potosientes. ¿Cómo FECUVE aprueba el encapsulamiento del próximo día domingo? Sí, nosotros hemos hecho un análisis el día viernes con los presidentes de distritos. Siempre sabemos que todos tenemos derecho de poder trabajar, algunos dirigentes no han estado de acuerdo, pero la mayoría han determinado también por la salud, porque no podemos nuevamente tener decesos en nuestro municipio. Y es de una vez que nuestras autoridades se pongan a trabajar y hay que empezar a, en este encapsulamiento, desinfectar todas nuestras juntas vecinales, rincón, graderías como las anteriores que se han hecho. Es el objetivo y también trabajar con centros de salud y para poder ir a visitar casa por casa, ver quiénes están infectados y todo, y entonces tal vez hacer algunas recomendaciones también como centros de salud de cada junta de distritos que tiene.